Estamos en el Estadio de los Medias Rojas, ¿verdad? Ok, ok, aquí es que voy a dar un aplauso de empate. El gobierno dice que sí, me manda un saludo. De corazón. Un aplauso bien fuerte para todos los conoceros de aquí. Un aplauso bien fuerte. Este es el Estadio, uno de los Estadios mayores, no más viejos, no mayores, ¿verdad que sí? Este Estadio, el Estadio de los Medias Rojas, es un jugado mucho, mucho, mucho peronero. Aquí todo mantiene y piche. Ese se hizo grande, ¿verdad? Ahora tenemos al Big Papi que está acabando, como siempre. Vamos a dar un aplauso al Big Papi. Un aplauso a mi banda. Un aplauso a mi banda. Si quieren saber, si aquí hay dominicano. Hay dominicano. Olica se baila. No boricua. Oiga, ahí no boricua. Dominicano Oliva Dominicano De mi país En una tierra tan linda y tan grande Bella Dominicano Que me la dio la gracia de Dios Puerto Rico yo soy, Puerto Rico yo soy, que Puerto Rico yo no voy a olvidar de todo, tengo una tierra sanita y tan grande en la isla, que me da tío la gracia de mi amor, Puerto Rico, Puerto Rico muy bien, Puerto Rico, Puerto Rico. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!